Los menores no solo tendrán que sobrepasar la ausencia de sus compañeros de clases que no contaron con la fortuna de sobrevivir a la tragedia, sino que también a la falta de energía eléctrica y de sanitarios, servicios que aún no han sido terminados. Se terminarían los sanitarios para este año, hubo alguna situación que no sé qué pasaría, pero ya se hicieron las gestiones y se inician la próxima semana, lo de la energía, el ministro de Educación ya cumplió con todo lo requerido, solo nos falta hoy, se van las directoras a la municipalidad, ya que el señor alcalde municipal, don Abraham Rivera, nos ofrece la mano de obra. Esperan que más familias se estabilicen e inscriban a los menores. Después del desastre, fallecieron 35 niños, 12 de prepa y 23 niños de primaria. Aparte de que por todo lo que pasó se desintegró totalmente la comunidad, esperamos recuperar a nuestros chicos y que nos suba a la población. La pérdida de niños por la tragedia es algo que los maestros aseguran les afecta sentimentalmente. Fue duro haber tenido unos niños que uno prácticamente les da clase, porque uno pasa a ser como segundo papá para ellos, segunda mamá, y no tenerlos es como que un hijo no esté, ¿verdad? Pero sabemos que ellos están en un lugar muy especial y desde allá velan por nosotros. Por una Guatemala en paz, informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Noticiero Guatevisión